¡Ah! Se deja ir con todo, ganchó de derecha, lo esquiva y se vino la batalla campal y nada más mira dónde fue, enfrente donde están todos los aficionados de la alianza esto iba a desatar, pues como era de esperarse, el enojo de los aficionados que estaban ahí sobre el jugador de la UES, otro que llega a meterse, a meter puño y se descontroló pero como bien dice alguien, si los jugadores no dan el ejemplo y no promueven la paz adentro del estadio, la tranquilidad y todo lo contrario, dan muestras de violencia como esto que es absolutamente lamentable y reprochable, ¿cómo esperamos que los aficionados también cambien y cómo estamos pidiendo un cambio en nuestro fútbol? Si desde la cancha el ejemplo que estamos mandando y el mensaje que estamos enviando es, bueno, no me gustó lo que hiciste, ahí va el derechazo y ahí va el puñetazo, increíble que jugadores profesionales se vean involucrados en esto hasta Ramiro se metió, el técnico de los salvos de la alianza, don Ismael Bueno, si se metió, me imagino que a tratar de proteger a los suyos, apartarlos Ramiro es muy tranquilo y no creo que haya pasado algo como que él iba a participar de la reyerta que penoso en realidad, se metió parte del público, ahí va el colombiano hacia los vestuarios como me decía el chinito nuestro camarógrafo cuando viene, le tiró un derechazo que si lo agarra lo deja viendo al revés, de verdad que se ve que boxea el colombiano también Bueno, pero en respuesta, ¿no? Porque hay que pegarle primero Quizás juega, digo, boxea más que jugar fútbol pero no le pegó, se le agachó el otro a tiempo, de verdad si no, pues lo deja con los ojos en la nuca Esto es lo que pasó hoy en el Mágico González con mucha pena realmente entre jugadores de la universidad mire, todavía anda furioso, dándole de patadas a la cabina donde se protege en el dugout pero bueno, a ver qué pasa en el informe del árbitro también de este partido eso va a ser fundamental para el castigo a los correspondientes Dice Inmer Rafael en el Twitter, en arroba Artiga TV gracias, es aquí donde la Federación y la Liga tienen que tener pantalones para penalizar tantos jugadores como a las barras Miguel Alegre, frase de Pablito Díaz al jugador de la Alianza vos le diste un cabezazo y el petrolero, si no hay una sanción fuerte esto siempre va a pasar y la cancha un desastre Tony Chévez en el Twitter si en verdad son coherentes que dejen fuera de las canchas a estos dos, de por vida, si no, seguirán igual y las cosas ya no volvieron a ser las mismas, ¿no? en el partido, Cris Jurado dice que ejemplo de estos jugadores les debería de dar pena, deberían de practicar otro deporte que no sea fútbol y el partido terminaría así, don Ismael, con la victoria de 3 a 1 de la Alianza luego de esta acción y de la suspensión del encuentro por la invasión a la cancha también, ¿no? sí señor, bueno, vamos a ver ¿la vamos a ver otra vez? vaya pues, veámosla otra vez ahí está, le pega, se enojan, luego viene aquí el jugador de la universidad le dejen un derechazo que sí le pegó y el otro se agacha cuando deja cuando ve que venía el derechazo también del jugador colombiano de Los Almos fue una manada espectacular que se va en el aire, ¿verdad? bueno esto es lo que ha pasado hoy es tan feo que no sé si seguirlo repitiendo para que nos arrepintamos de nuestros actos o dejar de pasarlo para que alguien no vaya a tomar sí mejor de ejemplo esto sí, una tal Raquel en el Twitter, Rachel dice saludos de aquí de San Miguel atentamente familia Turcios saludos hasta San Miguel saludos